En todas estas etapas de la radio, se han vivido momentos distintos, pero la radio no resignó nunca dos elementos, alta penetración popular y gran credibilidad social. Son características que el medio nunca perdió. A mí me parece que el próximo capítulo de la radio debería estar reservado, es una expresión de deseos, no digo que vaya a ocurrir, es lo que a mí me gustaría, debería estar reservado a el ensanchamiento de las agendas temáticas de la radio para que entre al torrente discursivo una cantidad de temas que hoy no están presentes y un refrescarse de las estructuras productivas para que estilísticamente la radio sea más atractiva. Entre esas cuestiones pendientes la radio debe recuperar capacidad de relato, debe volver a llenarse de historias, no necesariamente con las mismas historias que escuchaban nuestros padres o nuestros abuelos, porque sería navegar contra las aguas del tiempo, sería necio. Pero sí actualizando las estructuras narrativas y adecuándolas a los temas de esta época, de este tiempo. Si la radio hiciera eso, me parece que recuperaría energías, se volvería a potenciar. A mí me gustaría que a la vanguardia de ese proceso de refundación de la radio en general estuvieran las radios universitarias. Creo que tiene que ver con su misión, con su estar en el mundo, con el asumir desafíos, el asumir búsquedas experimentales que otros medios, fundamentalmente los comerciales, no se lo permiten, porque están abocados ciegamente a la obtención de los máximos beneficios con el mínimo esfuerzo. Y yo milito en el campo de la radiodifusión pública y universitaria en particular. A mí me parece que la radio universitaria en su conjunto tiene que seguir avanzando en términos de la constitución de un sistema. Yo no tengo claro de que hoy se pueda decir que eso ya ha sido alcanzado, pero tengo enorme confianza en el trabajo que viene haciendo Aldo Rotman. Me consta que ha hecho un trabajo formidable de repotenciación de la asociación de radios universitarias. Pero me parece que hay que seguir trabajando en la constitución de un perfil identitario de las radios. Y creo que hay que poner cada día más energías en el enriquecimiento estilístico de la radio, porque, como digo, para mí esa vanguardia debe ser ocupada por las radios universitarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!